¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ interested! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Oh, no lo haces, que me hagas! ¡Muchas! 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 Oh, el clima es muy divertido. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Para bailar la mamba! ¡Celestas! ¡Muy bien! ¡Para bailar la mamba! ¡Celestas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Colombia! ¡Vamos! Yo no soy marinero, porque yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré. Va, 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 va Va, 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 va Ya se me sienta, ya no la Sienta, sienta Vídeo Vídeo Vídeo, vídeo, vídeo Vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Amigos, vídeo Vídeo, Australia Australia Vídeo, Australia Llama allí, todo el mundo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Heavy, heavy Que no refiero, es como Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Muy buen papas. ¡Gracias! ¡Belobio! ¡Belobio! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!